¿Cuál es tu percepción de las problemáticas actuales, un poco en lo sistémico, cómo está funcionando hoy en la coyuntura? Hoy por hoy, porque lo vemos como más puntual y mucho más visible a lo que siempre fue como una dinámica conflictiva, si se quiere, entre comillas, dentro de lo que son las organizaciones, empresas, instituciones y demás, pero también a nivel personal, que es un poco lo que venimos a traer, esta mirada que inicia, que empieza en un centro, en uno mismo, para después mirar contextos y en ese sentido mirar sistemas. ¿Por qué crees que la gente hoy en día, en la sociedad, no se toma el tiempo para percibir eso? Cada vez que hay un cambio, hay un parate, un estrés, una crisis, es algo todo muy volátil, muy estresante y lo primero que hacemos es activar un montón de emociones que principalmente no las estamos mirando, es como resolver rápido en el momento y lograr los mismos resultados que traíamos, que puede ser a nivel individual o de nuevo, como equipo. En qué lugar estamos, lo que nos está pasando como crítico, el por qué y el para qué, que tenga que ver con un conflicto que nos lleva a una solución, no a un problema que nos limita, poder pararnos de nuevo en un lugar, pero totalmente elegido. De ahí que hablamos de esto que la oportunidad se elige, también se elige, las oportunidades no miradas como algo que nos llega, como de arriba o como mágico, sino que lo podemos diseñar, lo podemos elegir y podemos decir el cómo y dónde. Ese poder, esa fortaleza, dónde podemos expandirnos y después en qué lugares funcionamos. Luego están como los equipos, que no solamente tienen que ver con ámbitos laborales, sino que pueden ser de familia, de amigos, de donde funcionemos. Y después como una mirada más global, que tiene que ver con los sistemas, los espacios, los puntos geográficos, como quien dice, las políticas de los lugares. Entonces, este famoso contexto, cómo funciona, cómo impacta en cada uno, no es la mirada de afuera hacia adentro, sino que empecemos a mirarnos a nosotros como seres individuales para después ver cómo impactamos en ese afuera. ¿Cómo viste o cómo crees que funcionaron, digamos, la reinvención de las empresas a través de los recursos humanos, digamos, enfocados en los recursos humanos? Tanto la reinvención del liderazgo en trabajar a distancia, como a nivel personal. Este contexto lo que hizo es que todos tengamos de un día para el otro que empezar a mirar y decir, bueno, a ver de qué manera me arreglo. Las compañías no sabían si tenían que salir a comprar equipos para todos o era algo que en un mes esto se iba a modificar y íbamos a volver a la normalidad. Entonces, yo creo que fue como un golpe fuerte, un sacudón fuerte, en donde no quedó otra alternativa que repensar la situación, que repensar el conflicto. Decir, bueno, ¿cómo hago para que mi empleado siga teniendo los objetivos claros en un lugar en donde tiene que convivir con sus hijos, con su familia, con su esposo, con sus quehaceres domésticos? O sea, fue en ese sentido, yo creo, una revolución, porque fue no solo reinventarse en el trabajo, sino reinventarse en el resto de las relaciones y que además esas relaciones tenían que convivir. Por otro lado, pienso mucho en ese líder con un equipo a cargo, en donde no por tener que liderar no tenía que superar su propio conflicto, de decir, bueno, ¿yo qué hago ahora en este momento? ¿Cómo manejo a la gente? ¿Cómo manejo los temas? Y en ese lugar me parece que lo fundamental es un poco como veníamos diciendo, lo importante de poder parar, de ver qué es lo que nos está pasando, de ver esos espacios en donde por ahí no estamos acostumbrados a pensarnos o a tener esos lugares de silencio. Esta pandemia lo que hizo es meternos a todos adentro, y yo digo, no solo meternos adentro de las casas, fue meternos adentro de cada uno de nosotros, porque creo que no hay una persona que no haya vibrado con la fibra de la incertidumbre y del no saber qué hacer. Lo vital es poder entender las dificultades de ese otro, que es empleado, que antes nos veíamos todos los días en la oficina, nos cruzábamos, le damos una palmadita, ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? y seguíamos. Y de pronto esto se cortó. Entonces empezamos a tener que relacionarnos de una manera completamente diferente, a través de una pantalla. Es como que más que nunca ya veníamos hablando del líder consciente, que es el líder que genera los espacios, el líder que escucha, el líder que propone, y no el jefe, el que te daba órdenes y te controlaba y te medía el horario de entrada y salida. O sea, yo creo que esas personas fueron fuertemente hackeadas, porque una persona con un perfil tan rígido, tan estricto, pues bueno, tuvo que cambiar sí o sí, no le quedó otra. Entonces sí me parece sumamente importante que desde el área de recursos humanos dar todo el soporte fundamentalmente desde lo psicológico, porque es algo que, y más allá de la pandemia, creo que todas las organizaciones ponen el foco o tienen el foco en lo que es la productividad y en eso dejan de lado el recurso humano, ¿no? Y me parece que es momento de dar ese espacio a las personas como tal y hablar más de talento y lo que ese recurso como talento puede generar, si se siente bien en un ámbito, con un jefe que lo pueda acompañar a desarrollarse, que puede tener dudas. La pandemia generó en cada uno de nosotros diferentes tipos de reacciones, porque cada uno va leyendo, interpretando los hechos según su propia subjetividad, según su historia. Cada uno lo interpretó a ese hecho de diferentes maneras. Quizás algunos de manera particular aprovecharon la pandemia como un momento para hacer muchos proyectos, que por ahí no tenían tiempo o se ponían autoexcusas, bueno, aprovecharon ese tiempo libre para dedicarse a su proyecto. En tiempos de pandemia se han encubado muchísimas ideas, entonces fue un momento para sacarlo a luz. También hubo algunas personas que interpretaron el hecho de la pandemia para hacer un momento de introspección, de pensarse, de indagarse, de hacer un gran parate y de centrarse en qué querían ser, en elegir, en cómo estaban viviendo su vida. Quizás otras personas también pudieron tomar la pandemia desde un lugar de mucho miedo. Miedo al COVID, miedo a salir, miedo al contacto social, miedo a que si salgo me puedo morir. Entonces la pandemia en cada uno de nosotros, según cómo lo interpretamos, nos predispusimos a actuar de diferente manera. Bueno, y eso llevó a diferentes ámbitos, ¿no? Porque hubo un gran cambio social y la pandemia nos igualó a todos, a grandes, a chicos, a adolescentes, de todas las clases sociales, desde el pobre hasta el rico, se vieron atravesados por las mismas circunstancias. Y fue un hecho a nivel mundial, porque lo vivimos mundialmente la pandemia. Y esto también lo llevamos a los equipos de trabajo, a nosotros, como en nuestra vida particular, generándose diferentes cambios. Empezar a trabajar desde casa o desde las empresas, acompañar a los individuos, a las personas, al recurso humano, al talento en este momento de pandemia. ¡Gracias! Gracias.